¡Suscríbete al canal! 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 Veo a mucha gente usando este tipo de pintura, vuelve la famosa mancha que sale de un orificio de la nariz, seguimos sin saber lo que es, a lo mejor los desarrolladores nos lo explican algún día. Las cicatrices, un clásico en los personajes que no tienen tan pelo en la cara, pues se pueden configurar cicatrices, como siempre, tamaño, posición, rotación, grandes opciones de configuración en ese aspecto para los que os guste un personaje con cicatrices. Y bueno, pues como siempre pasamos al panel derecho a ver las primates así un poco por encima. Como veis hay de todos los gustos y colores, pero vamos, son primates para elegir rápido y si a uno le gusta lo que ve, pues hace el personaje sin calentarse mucho la cabeza. Como siempre digo, el que quiera hacer un personaje más único, más diferente, que algún otro jugador del server no pueda copiar fácilmente o no pueda dar con esa configuración, pues se tiene que pasar un tiempo en estos paneles de detalles. Aquí, pues por ejemplo, tenemos los detalles de los ojos, se pueden abrir más, se pueden cerrar más, se les puede cambiar los bordes, hacer el lagrimal más profundo, más grande, más pequeño. El efecto de ojo rasgado más acentuado, menos acentuado. Lo que ya vimos en el primer vídeo con los Nubian, que nos metimos a configurar los ojos. Y aquí estamos pasando un poco más de tiempo en los ojos porque, como dije al principio, la raza por defecto viene configurada con unos ojos demasiado grandes, tal vez algunos no les gustaran los ojos tan grandes. Como veis estoy cambiando el tamaño del iris y pues se pueden hacer un poco más absurdos incluso que como vienen por defecto. Y si lo hacemos más pequeño parecen unos ojos más que se aproximan a unos ojos humanos, con un tamaño de iris relativo al blanco del ojo más proporcional. Pero bueno, todo eso lo podéis cambiar vosotros, lo podéis hacer como de la gana, como siempre. Como veis, las opciones de la boca son muy estándar y las opciones de la cabeza incluyen variaciones en lo llena que está la cara, lo delgada que es y por supuesto cambian la forma de las orejas y el tamaño. Y en un fit run es una parte significativa del cuerpo como para gastar suficientemente tiempo en ajustarla como nos guste. Con lo cual, bueno, hemos visto ya los fit run y podemos concluir yo creo prácticamente el vídeo diciendo que es una raza bastante popular entre los jugadores y vamos a ver muchos fit run cuando nos hagamos cualquier tipo de personaje en la raza, perdón, en el continente de Harania. Así que bueno, estoy seguro de que vais a ver muchos fit run, yo los estoy viendo y yo soy un haranian, un haraní. Así que bueno, me despido hasta el próximo vídeo y un saludo a todos. Gracias. 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 Gracias.